¡Ah! ¿Te pegué? Bueno. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Les queremos dar la bienvenida al Festival por Estudiantes y Organizaciones y todos los que estuvimos aquí involucrados, organizando y viéndonos y planeando, construimos para leerles a ustedes. Entonces, bueno. Bueno, Caravana por la Vida y el Agua, Pueblos Unidos contra el Despojo Capitalista. El 22 de marzo de 2022, un puñado de personas salieron de Altepemelcali, o Casa de los Pueblos, en el municipio de Juan Cebonilla, Puebla, para recorrer durante 34 días nueve estados del país. Puebla, Morelos, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México y Tlaxcala. Su objetivo, hacer visibles y articular las luchas que en estas geografías defienden el agua, los territorios, la vida, la libertad. 15 días lleva ya la Caravana por la Vida y el Agua, Pueblos Unidos contra el Despojo Capitalista. En los rostros de estos hombres, mujeres e infancias, se ve ya el cansancio del camino recorrido. Pero también se mira la dignidad rebelde de quien no se rinde, no traiciona y no se vende. Esta caravana viene hoy a la ciudad universitaria a contarnos de sus luchas, a compartirnos la palabra, a invitarnos a que juntos, juntas y juntes, luchemos contra el capitalismo y sus políticas de muerte. Viene a decirnos que otro mundo sí es posible y además es urgente. Ni a la fecha ni en el punto de partida de la caravana fueron casualidad. Un año antes de su salida, el 22 de marzo, cuando también se conmemora el Día Mundial del Agua, pero del 2021, los pueblos cholultecas y de los volcanes desafiaron a una de las transnacionales que mayores ganancias obtiene en el mundo con la privatización del agua. Aquel día, los pueblos le pusieron un alto a Danone y su embotelladora de agua, Bonafont, ocupando la planta y construyendo sobre ella el Altepe Melcali, un centro comunitario que pronto ganó el reconocimiento de otros pueblos y organizaciones de México y el mundo. Once meses después del nacimiento de Altepe Melcali, el Estado mexicano, garante de la propiedad privada y facilitador del despojo capitalista, envió a su policía militarizada o guardia nacional para desalojar a los pueblos. Los diferentes niveles de gobierno de Puebla y de México mostraron así verdaderamente de qué lado están, con el capital transnacional que despoja el agua y contra los pueblos que defienden la vida. En lugar de rendirse y caer en las lamentaciones por el golpe asestado, los pueblos acostumbrados a luchar aceleraron lo que serían sus siguientes pasos. Hablaron con otros pueblos y organizaciones aliadas y empezaron a cosechar lo que once meses atrás habían sembrado, resistencia y rebeldía anticapitalista. Así como hoy la caravana por la vida y el agua, pueblos unidos contra el despojo capitalista, viene a hablarnos a la comunidad universitaria, pero también a los pueblos vecinos que junto con nosotros se han organizado para preparar esta recepción. Aquí están también siendo parte de unos otros estudiantes que luchan contra la exclusión en la educación, mujeres luchan contra la violencia patriarcal, integrantes del pueblo Triqui San Juan, Copala, el pueblo de los Xochitlán que lucha por la libertad, del pueblo rebelde de los Pedregales de Santo Domingo que puso en jaque a las mafias inmobiliarias, del pueblo de Magdalena Atlalí que defiende el río de los Dínamos, del pueblo de Santa Úrsula que resiste a la urbanización salvaje, de la comunidad otomí que exige vivienda digna. Estamos aquí hombres y mujeres y otros estudiantes, profesoras, trabajadores y pueblos vecinos del sur de la Ciudad de México para decirle a la caravana, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Su lucha que es por la vida y el agua, también es nuestra lucha, porque esa lucha es por la humanidad y por el planeta. Gracias por invitarnos a la rebeldía, integrantes de la caravana por la vida y el agua, pueblos unidos contra el despojo capitalista. Reciban estos alimentos, esta música, esta poesía, este teatro, estos talleres y lo poco que hoy podemos ofrecerles como un pequeño gesto de reconocimiento y acompañamiento a su recorrido. Sepan que somos sus compañeras y compañeres de resistencia. Sepan que también en esta UNAM existimos quienes pensamos y quienes luchamos por un mundo mejor, sin capitalismo, sin racismo, sin patriarcado. Bienvenides, atentamente, Festival por el Agua y la Vida, Ciudad Universitaria, a 5 de abril del 2022. ¡Adiós! Bueno, buenas tardes, yo soy Fer de la Red Universitaria Anticapitalista. Hola, buenas tardes, mi nombre es Isabel, pertenezco al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Independiente Multi. Hoy le damos la bienvenida a la caravana por la vida y el agua y le damos la palabra al compañero Rubén, autoridad tradicional del pueblo originario Santa Úrsula, Coapa. Buenas tardes, bienvenidos pueblos hermanos. Como ustedes ya escucharon, en la problemática ya se está volviendo muy general con respecto a los derechos de los pueblos. Hemos habido despojos que han hecho con nuestros hermanos aquí presentes y por lo cual venimos a manifestar nuestro rechazo a todo el emporio inmobiliario, ya que ellos pretenden desplazar a los pueblos originarios en la Ciudad de México. En el caso de Santa Úrsula, Coapa, como ustedes saben, pretenden hacer un megaproyecto que va a gentrificar a la gente de sus alrededores, ya sean las 17 colonias y los dos pueblos originarios que existen allí, entre ellos el pueblo originario de Santa Úrsula, Coapa. Pero esto no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque ya hay lineamientos, ya tenemos una constitución que nos respalda, que es la constitución política de la Ciudad de México, en la cual nos va a proteger de estas atrocidades inmobiliarias. Por lo tanto, el pueblo originario de Santa Úrsula, Coapa, ya procedió a anteceder un amparo. En ese amparo se va a exigir que se consulte a los pueblos, porque antes los pueblos eran de dicho, ahora los pueblos son de derecho y ese derecho lo tenemos que ejercer. Pero todos juntos, compañeros, todos juntos, haremos una fuerza que haga sembrar a esas inmobiliarias y de hecho las queremos desaparecer. ¿Por qué? Porque vienen a gentrificar a la gente, quieren despojar a la gente más pobre, a la gente más desposeída. ¿Para qué? Para incrustar a gente con recursos económicos que pueden solventar ese pago para vivir alrededor del estadio Azteca. Es por ello que los exhorto a que nos unamos para ser una fuerza común un objetivo común que es eliminar al capital y a las inmobiliarias que están ocasionando muchos daños en nuestros pueblos. En cuanto al agua, el agua es un tesoro que tenemos que cuidar porque el agua es vida. Sin el agua no somos nada. En nuestros territorios, tenemos nuestros recursos naturales y uno principal es el agua. Eso hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo hasta con nuestra vida porque nuestras generaciones lo van a necesitar. Ellos son los que van a cargar con la piedra y el soporte de estas anomalías por parte de los capitalistas. Los exhorto para que de esta reunión se sigan dando más reuniones para darle seguimiento a estos procedimientos para que nuestros pueblos no sufran los embates del capitalismo. Muchas gracias. ¡Que viva Santa Úrsula! ¡Viva! ¡Que viva la autonomía de los pueblos! ¡Viva! Queremos agradecer también al Sindicato Mexicano de Electricistas que nos hizo el favor de prestarnos y proporcionarnos todo el equipo de sonido y de electricidad. ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! Ahora hay que darles por favor la bienvenida a los compañeros que vienen en la caravana a Rodrigo que viene de corriente del pueblo del Sol Rojo a Gloria de los pueblos cholultecas y a Alejandra de la colectiva Unificación de Pueblos y Colonias contra la Minería. Bueno pues buenas tardes compañeros muchas gracias por recibirnos en esta universidad digna siempre además yo personalmente estudié en esta facultad de filosofía y letras tan chingona y estoy feliz de estar aquí y verlos aquí recibiendo esta caravana que la UNAM siga digna que viva la UNAM compañeros les queremos contar que esta caravana que inició precisamente en territorio cholulteca a raíz del problema de Bonafont en donde se han secado los ríos se han secado los amellales es un territorio hermoso privilegiado lleno de agua y precisamente todas las empresas están devorando el agua de los pueblos cholultecas porque no solamente es Bonafont que provocó el socavón también son la Volkswagen que lanza sus cañones antigranizo para que no llueva y no se maltraten sus cochecitos que están estacionados ahí también son las empresas que producen cerdos que matan más de 5 mil cerdos al día y que todos los desechos toda la mierda la mandan ahí y se va a los mantos freáticos también las empresas agroindustriales de fresa que se exporta que ni siquiera vamos a probar nosotros esa fruta y sin embargo ahí están explotando a los pueblos porque bien sabemos que el capitalismo solo quiere nuestro sudor nuestro trabajo y para los que viven en la ciudad pues que seamos clientes de sus productos es importante recordar que la mayor parte de nuestro cuerpo es agua hemos sido río hemos sido nube hemos sido mar solo que lo hemos olvidado y por eso es que no es no es un eufemismo no es algo abstracto decir que cuando defendemos el agua defendemos la vida nosotros mismos somos agua y por lo tanto vamos a defender con la vida esta agua que somos nosotros y que nos estamos juntando como pequeños ríos aquí poco a poco y va a llegar decía un compañero hace rato en el plantón de Luxochitlán precisamente tenemos que hacer una tormenta una tromba y que el capitalismo reviente porque hemos vivido vivimos y eso también hay que tenerlo bien claro una guerra desde hace más de 500 años no es necesario que declaremos la guerra la guerra ya está hay que asumirla y esta guerra es continua permanente y se vive en todos los espacios la guerra no es solamente un asunto militar también nos derrotan cuando nos volvemos consumidores de sus productos de su capitalismo y el primer territorio que debemos liberar es este que está entre las dos orejas y este y cuando liberemos ese territorio todo lo demás se va a dar por sí solo y también reconocernos que no son allá los pueblos indígenas que comemos compañeros tortillas chile frijoles es más todos somos indios que olvidamos el lenguaje en algún momento nuestros padres nuestros abuelos alguien sufrió el racismo la vergüenza la amenaza y tuvo que olvidar el idioma y eso lo podemos volver a recuperar y ejercer la autonomía aquí en la ciudad de México están los pueblos nos recibieron apenas en mil palta pueblos dignos que luchan que se reconocen todos tenemos que volver a reconocernos y defender los espacios que ya se han logrado está la Ocupa Chiapas está aquí la UNAM está el INPI con los compañeros y nada más para comentarles muy brevemente y con esto cierro que en este recorrido nos hemos encontrado la amenaza también estuvimos acosados en Guerrero por la delincuencia organizada los compañeros del CIPOC efectivamente están luchando día a día por la vida y por la sobrevivencia y esta caravana ha servido para visibilizar todas esas luchas y no debemos simplemente dejarla ahí y dispersarnos tenemos que articular nuestras luchas y recuperar tomar el poder para los pueblos compañeros muchas gracias secaron nuestros pasos abrieron el socavón aquí los pueblos mandaron a la chingada bonafón secaron nuestros pasos abrieron el socavón aquí los pueblos mandan a la chingada bonafón fuera bonafón fuera buenas tardes pues les agradecemos de parte de todas las personas de la caravana por la vida y por el agua este recibimiento este recibimiento que nos han hecho este pues todas las personas que organizaron esta bienvenida a los estudiantes a los profesores a las personas que trabajan a las personas de las poblaciones pues es muy motivante para nosotros ver que en la ciudad las personas están conscientes de la situación que se está viviendo que estamos viviendo como pueblos como ciudades como país y como mundo como lo decía la persona que me antecedió esta guerra siempre ha existido pero es el momento en que nosotros debemos de pensar en que solo organizados vamos a tener fuerza y poder como lo es esta caravana que se ha venido visitando los pueblos y que está sumando conciencias comunicándonos nuestros problemas compartiendo experiencias planes porque todo todas estas luchas son por la vida no son por un poder político es por la vida y que ustedes como jóvenes como juventud tienen y en esta institución de educación que pues tienen la capacidad la inteligencia la sabiduría las fuerzas y el ánimo de defender lo que les toca defender porque les falta mucho que recorrer en la vida y que ustedes serán el futuro de esta lucha para bien de la humanidad y para todos y es como es bien sabido lo que hemos vivido en la región cholulteca y zapopo sobre el saqueo de nuestra agua de esta empresa bonafonda tanone que nos secó nuestros pozos dejándonos sin agua mientras ellos se enriquecían con apoyo de los tres niveles de gobierno llegó el momento en que como pueblos organizados tuvimos que decidir en poner un alto y no permitir más el saqueo del agua y dijimos ya basta como pueblos originarios tenemos el derecho de tomar nuestra decisión de tener nuestra autonomía y seguir adelante porque para nosotros somos un estorbo para el gobierno porque siempre nos quieren amenazar nos quieren intimidar pero si nosotros ejercemos nuestro derecho como pueblos como personas tenemos que salir adelante y decidimos que bonafond se va y no va a saquear nada más de agua porque el agua es la vida no es una mercancía el agua se cuida se defiende y se protege ya basta de esos abusos de los niveles de gobierno con el capitalismo y es el momento en que tenemos que seguirnos uniendo seguirnos fortaleciendo y crecer para vencer al enemigo que es muy grande pero nosotros somos más y gracias por todo su apoyo por todo su fuerza y vamos a seguir adelante los pueblos unidos jamás serán vencidos los pueblos unidos jamás serán vencidos el agua no se vende se ama y se defiende el agua no se vende se ama y se defiende Zapata vive la lucha sigue Zapata vive la lucha sigue Zapata vive y vive la lucha sigue sigue gracias compañeros ahora le damos la bienvenida a la compañera Lola que viene de España hola que tal mi nombre es Lola soy de Alemania lo siento no soy de España soy parte de una delegación alemana que está acompañando la caravana en estos días de una ocupación en Alemania que se llama Lutzerratlieb porque no solo hoy y todos los días de la caravana se nota que la caravana no está sola sino también hay compas de Italia de Francia de Inglaterra y de Alemania acompañando a esta lucha por el agua y la vida allá en Alemania estamos luchando en contra de una mina de carbón que es la fuente más grande de dióxido de carbono en Europa entonces esta mina es una de las causas del cambio climático y allá en Alemania ya se ven muy feas las consecuencias que tiene esta mina y el cambio climático pero sobre todo los efectos del cambio climático y de estas empresas capitalistas se ven en estos países como aquí en México también en los últimos días como compañeros y compañeras vimos pozos secados vimos plantas muertas vimos todas las consecuencias del despojo capitalista de todas estas empresas que su único objetivo es ganar más y más dinero y poder también estamos conscientes de que muchas de estas empresas vienen de Europa y los Estados Unidos también pasamos por ejemplo por la empresa Audi en San Juan de Morelos tal como Volkswagen que están manipulando la lluvia solo para producir sus autos y están dejando secar todas las regiones alrededor es por eso que estamos aquí como delegación internacional como delegación de Alemania para aprender de ustedes para aprender cómo se están organizando para escuchar sus luchas para llevarlas en nuestros corazones a Alemania porque realmente es también en Europa en los Estados Unidos donde tenemos que juntarnos donde tenemos que luchar en contra de estas empresas de muerte es por eso también que dentro del marco de la caravana se van a realizar unos días internacionales del 13 al 17 de abril llamamos a los pueblos y a las luchas de todo el mundo a participar en esta movilización virtual y presencial van a sumarse diferentes combates de diferentes países del mundo por ejemplo colectivos de resistencia de Grecia de Italia de España de Suiza de Portugal también de Colombia el 14 el 14 de abril por ejemplo va a haber una acción en frente de Volkswagen en Puebla a las 11 de la mañana el día siguiente vamos a ponernos en frente de la embajada alemana en México ciudad y el 16 de abril a las 11 va a haber una manifestación virtual a donde se pueden sumar con sus luchas a compartir todos los temas que tienen entonces desde el acompañamiento internacional y desde la caravana les invitamos a hacer más fuerza su rebeldía su resistencia también queremos juntarnos para luchar juntos contra el sistema de muerte contra el capitalismo y entonces les decimos con toda la solidaridad que la caravana por la vida y el agua no está sola porque si nos tocan a UNE nos tocan a todos gracias no es sequía es saqueo no es sequía es saqueo no es sequía es saqueo que viva la lucha popular europea viva viva lucha viva viva lucha viva bueno muchas gracias ahora queremos darle la bienvenida al compañero Emanuel que viene de la Magdalena Contreras hola buenas tardes a todas y a todos mi nombre es Emanuel vengo soy parte de la asamblea popular resistencia atlítica de la Magdalena Contreras nosotros nos encontramos defendiendo nuestro bosque y nuestro río también de todos ustedes que lo pueden ver ahí del lado izquierdo una empresa llamada Frisa pretende construir si bien no un complejo inmobiliario si construir un primer cerco para adueñarse del agua para que para las todas las construcciones que ya tienen en toda la parte baja de periférico en cuanto a esto a 100 años del asesinato de Ricardo Flores Magón es preciso que haya surgido una resistencia en esos lugares tan altos de la sierra donde la tradición anarquista ha sido casi borrada de la memoria de los habitantes y nosotros pues de esta forma si bien en un ámbito plural de personas de distintos colectivos ideologías estamos tratando de poder subsanar un poco de lo que ya ha hecho la mancha urbana tratar de generar estos proyectos o contra proyectos para que este monstruo inmobiliario no avance en cuanto a eso pues destruyeron de inicio también parte de nuestra memoria histórica que es la ex hacienda la dolorosa a partir de ese hecho fue donde empezó a salir toda la cloaca de porquería bueno se abrió la cloaca y surgió toda la porquería que estaban pretendiendo y que pues ya venían haciendo de hace años y el pueblo precisamente por esa desunión que los políticos y funcionarios generan al día de hoy tenemos un pueblo fragmentado y por eso algunos compañeros si no es que la mayoría de esta asamblea hemos decidido bajar de alguna forma de la montaña para venir a solicitar el apoyo de todos los que amen la vida porque eso es lo que estamos buscando todos por eso nos hemos unido y estamos codo a codo y mano a mano con estas luchas hermanas porque creemos que no es necesario que se invierta más en reforestación que se hagan programas patitos o donde se argumenten solamente falacias y discursos políticos que ya bien todos conocemos no es necesario trabajar codo a codo para construir seguir construyendo la memoria narcosindicalista de asambleas para que de esa forma podamos ir adueñándonos del poder porque si no tomamos primero el poder como pueblo no vamos a poder cambiar en absolutamente nada como lo mencionaba el compañero el primer poder que tenemos que adueñarnos es el cerebro para poder empezar a construir una nueva realidad y pues bueno reciban este saludo y esperamos contar también con su apoyo en dado momento que se requiera porque pues la lucha ahí ya empezó se reactivó el 21 de marzo de la semana durante dos semanas las autoridades de SACMEX y la alcaldía desecaron el río desde el segundo Dinamo hasta la entrada de la cañada no había agua estaban estaban y están ejerciendo todavía un ecocidio bastante es que es de verdad muy impactante caminar junto al río y no ver correr agua no escucharla estaban destruyendo un ajolotario allá en el cerro también hay ajolote de cerro en el cual se estaba asesinando desviando el agua hacia otro lado y dándola ¿no? para mayor consumo humano y está bien necesitamos el agua como humanos pero pongámonos en el justo en el lugar donde también nos merecemos somos una parte más de este gran ecosistema y si nosotros no estamos en equilibrio con él vamos a terminar muertos y ni siquiera vamos a poder pelear por lo siguiente que nos quieren quitar que es el aire reciban un saludo y Magón vive la lucha sigue Magón vive la lucha sigue que vivan los dinamos que vivan la Magdalena Tritik que vivan porque el agua es vida y la vida se defiende el agua es vida y la vida se defiende ahora le damos la bienvenida y la palabra a la compañera Anselma Margarito de la comunidad Otomí el agua es vida y la vida se defiende el agua es vida y la vida se defiende ¡Nemonó! 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 ¡Aun comfortably! ¡Nemonó! ¡ija sigamos! ¡Que acingamos elгр� x ¡Ostomí, ostomí, ostomí! ¡Ya chingamos el INPI y de ahí no nos vamos a salir! 12 de octubre, 529 años de resistencia y rebeldía. Por el respeto a la autonomía, la dignidad, la resistencia y la rebeldía de nuestros pueblos, tomamos el INPI, hoy Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Samir Flores Soberanes. Comunidad Indígena Otomí, residente en la Ciudad de México. Como dijera el subcomandante Moisés, ¿a quién le importa que un pequeño, pequeñísimo grupo de originarios de indígenas viva, es decir, luche? Ante el despojo, saqueo, discriminación, desprecio, racismo y violencia, venimos a compartir nuestra lucha, nuestro dolor y nuestra rabia, pero sobre todo nuestra palabra humilde pero verdadera. Nosotros como Comunidad Otomí nos encontramos en el recorrido de la caravana por el agua y por la vida, que empezó el pasado 22 de marzo del 2021 y que concluirá el 23 y 24 de abril en el encuentro del pueblo náhuatl en Cuentepec, Morelos. Desde aquí exigimos que las empresas transnacionales paren el saqueo de nuestra agua, el despojo de la madre tierra, de nuestros recursos naturales, pero sobre todo condenamos que nos despojen de nuestra vida, como es el caso de nuestro compañero Samir Flores Soberani. Asimismo condenamos la militarización en los territorios zapatistas, condenamos la imposición de los megaproyectos como lo son el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelo, el Aeroporte Internacional de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas. Por otro lado, desde aquí nos pronunciamos contra las guerras capitalistas en la otra Europa, que acaban con la vida de nuestros pueblos, pero aquí con otro nombre, con otro rostro, otro color, también vivimos una guerra contra los pueblos originarios. El objetivo de esta caravana es lograr visibilizar, escuchar, compartir todas las luchas de diferentes pueblos y comunidades de diferentes geografías, y sepan cómo se vive en este mal llamado Cuarta Transformación. Para nosotros, como pueblos, es muy importante defender nuestra agua, nuestros territorios, nuestra flora y fauna, ya que como indígenas vivimos de la cosecha, del cultivo, de la agricultura, de la ganadería. Nosotros como pueblos cultivamos nuestros propios alimentos, como lo son el maíz, el frijol, el chile, el jitomate, y si no tenemos agua, ¿qué vamos a comer? Nosotros como comunidad indígena otomí, venimos a acompañar esta caravana y sobre todo a solidarizarnos con nuestros compañeros del Tepenmeicali, pero también nos solidarizamos con nuestros compañeros de Santiago Mexiquititlán, que tienen tomado el pozo de Barrio Cuarto, que con tanta lucha y resistencia han seguido sosteniendo esa toma, y a decirles que su lucha es la nuestra, porque el agua no se vende, se ama y se defiende. Porque ahora sí llegó el momento de que todos los pueblos levantemos la voz por defender lo que nos pertenece. Por otro lado, les hago una invitación a que nos acompañen este 8 de abril en el Encuentro Internacional en Defensa de la Madre Tierra, el agua y la vida en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Samir Flores Soberanes, que se llevará a cabo diversas actividades tomando en cuenta las artes, las resistencias y las rebeldías, que serán a las 11 de la mañana. Y el día 9 de abril iremos rumbo a Santiago Mexiquititlán, a Mielco, Querétaro, en donde se encuentra tomado el pozo de Barrio Cuarto. Y por último, el día 10 de abril los invitamos al 103 Aniversario Luctuoso del General Emiliano Zapata, que se llevará a cabo una movilización del Ángel de la Independencia al Zócalo, que iniciará a las 11 de la mañana. Finalmente, decirles que no nos rendimos, no nos vendemos y no caudicamos, porque nuestro objetivo es recuperar nuestra madre tierra, nuestra agua y nuestros territorios. Zapata vive, la lucha sigue, Zapata vive, la lucha sigue, ¡Viva la comunidad otomí! ¡Viva! ¡Viva el SANAI! ¡Viva! ¡Viva el SIN! ¡Viva! ¡Viva la SANAI! ¡Viva la SANAI! ¡Viva! ¡Viva nuestra vocera Marichí! ¡Viva! ¡Viva nuestra vocera Marichí! ¡Viva! ¡Viva los pueblos que luchan y resisten! ¡Viva! Gracias. ¡Viva la SANAI! 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 ¡Viva la S ¡Por paz, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra! ¡Por paz, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra! Muchas gracias. Ahora estamos muy felices de estar recibiendo y vamos a pasarle la palabra a la compañera Marichuy. ¡Bravo! ¡Viva! 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 ¡Viva el CNI! ¡Viva! ¡Viva el CHI! ¡Viva! ¡LZLN! ¡Viva! ¡LZLN! ¡Viva! ¡La fuerza vive! ¡La lucha sigue! ¡La paz vive! ¡La lucha sigue! ¡La paz vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Buenas tardes, compañeras, compañeros de esta universidad, de esta casa de estudios. Gracias por este recibimiento tan bonito y los alimentos que nos acaban de brindar, el agua. Y la organización que han hecho para poder recibir a la caravana por la vida, la defensa del agua. Pues aquí andamos un ratito acompañándolos a nuestros hermanos. Muchas gracias. Y también, pues, decirles, yo sí quisiera un poco referirme a los estudiantes de aquí. Decirles que cuando estudien, prepárense. Pero no para recibir solamente un documento. Hay que prepararnos para la vida. Porque eso vale más que un papel. ¿Y por qué lo digo? Porque hay veces en nuestros pueblos salen hermanos nuestros a estudiar, los hijos, los sobrinos, los ahijados, salen a estudiar y no sé qué pasa, que luego les gusta y ya no quieren regresar a su comunidad. O se avergüenzan. Y entonces ya les ofrecen acá arriba algún trabajo y a rato se les olvida hasta cómo se llama el frijol, o si se come con tortilla, o cómo se siembra la tierra. Se les olvida. Y entonces, yo digo que ahí está en parte la esperanza también de que los jóvenes se preparen, estudien, pero que se pongan al servicio de los pueblos. Que no se olviden, que no se afrenten, que no se olviden que son de una comunidad, de un barrio, de una colonia. Y que el deber, si tienen un poco más de conocimiento, regresarlo a su comunidad. Y no al rato se pongan al lado de estas grandes empresas que son los que están ocasionando la destrucción de nuestros pueblos y comunidades. Que ese conocimiento se materialice en las comunidades para defender, para fortalecer, no para dividir, no para confrontar, no para sentirse mejor que los que no tuvieran oportunidad de estudiar. Me da gusto que haya jóvenes, hombres y mujeres aquí, recibiendo esta caravana por la vida. Y el hecho de verles aquí, significa que tienen la esperanza también de que están luchando también por esa vida. Y que lo pueden hacer desde estas aulas, que lo pueden hacer desde ese conocimiento que adquieren acá, y que están dispuestas y dispuestos a fortalecer las comunidades, barrios, colonias, y organizarse como profesionistas o como estudiantes. Para defender la vida, no para destruirla. Entonces, esta caravana por la vida ha hecho posible que nos encontremos aquí de nuevo. No es que ya me guste venir, ¿verdad? Pero esto hace posible que estemos de nuevo aquí. Y ahora, pues diciéndoles ya más en corto, que hay tareas urgentes y si no nos organizamos para defender la vida, entonces estamos condenados a morir en nuestras propias tierras y que al rato nos van a convertir en trabajadores y trabajadoras de nuestra misma tierra y sin agua. El agua es la vida. Donde hay árboles, donde hay bosques, donde hay animales, donde hay personas que se organizan porque tienen años existiendo, ahí hay vida. Y ahora esa vida la están queriendo acabar estas grandes empresas. No se lo vamos a permitir, y los pueblos lo han dicho. Los pueblos de los volcanes han dicho que no están dispuestos a seguir, que les sigan robando esa agua, que es la vida para esas comunidades. Entonces, pues ellos esperan con esta caravana que se unan más muchas, que se vayan articulando esas diferentes luchas que se tienen y que no solamente son por el agua, sino que también hay luchas que están por los presos, que han sido presos políticos que han sido encarcelados por defender también la vida. Entonces, pues es un llamado que nos hacen a que no estemos aislados. Tenemos que trabajar para fortalecer la vida, para cuidarla y heredársela a los que vienen atrás, niñas y niños que son los que van a continuar si logramos nosotros dejar algo sólido para ellos. Entonces, pues hay mucha tarea, jóvenes y jóvenes estudiantes. Los pueblos esperan mucho. Esperamos que la visita no sea en vano y que de aquí en adelante, pues surja esa articulación de diferentes luchas, porque solamente así va a ser posible parar toda esta destrucción y muerte que están llevando sobre todo a los pueblos y comunidades indígenas de México y del mundo, porque aquí vemos que hay compañeras de Alemania, de Europa y entonces la destrucción no es solamente de México, es del mundo. Lo tienen secuestrado el sistema capitalista y entonces la única manera de poder recuperar es que nos organicemos abajo. Y sí lo podemos hacer. Los pueblos de los volcanes nos están demostrando que sí es posible. Ánimo entonces y pues hay que continuar, no queda de otra. ¡Fuera Bonafón! 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 ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Muchas gracias por acompañarnos. Ahorita vamos a seguir con las intervenciones musicales y entre cada acto musical también van a venir compañeros de diferentes luchas y resistencias de la Ciudad de México a compartir con nosotros. Muchas gracias. Y así fue como termina este mitin político dentro del marco de la Caravana por el Agua y la Vida. Aún no termina la jornada y el día de hoy los compañeros de la Universidad Nacional Autónoma de México junto con otras organizaciones de la ciudad han organizado el Festival por el Agua y la Vida, Pueblos Unidos contra el Despojo Capitalista. Estamos muy contentos de estar en esta universidad, en este campus de Ciudad Universitaria y pues hemos escuchado la voz de nuestras compañeras Marichuy, de nuestras compañeras Sotomí recientes en la Ciudad de México, de nuestras compañeras de Pueblos Unidos de la región Cholulteca, de nuestros compañeros de la Magdalena Contreras, de nuestros compañeros de Santa Úrsula y de nuestros compañeros de la Caravana que todavía sigue la mitad del recorrido. Apenas llevamos medio recorrido y ya hemos aprendido muchísimo y hemos articulado muchas luchas. Les agradecemos a todos los que nos han estado siguiendo en estas transmisiones. Es una cooperación voluntaria. Esperamos que sigan atentos a todo lo que viene de la caravana y pues compañeros, la lucha sigue. Las compañeras de...